En la agricultura, como cada martes nos acompaña para hablar de economía, el contador público, Joséán Mariscal, un panorama muy incierto, ¿no? Mi estimado Joséán, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues más que incierto, yo creo que cierto. ¿Cómo? Ya será formal y oficial. Ya formalmente declararon cuál es la superficie. ¿Y si mañana llega un huracán? No, ya está muy complicado en este momento que llegue un huracán. No hay ni siquiera indicios, ¿no? De que haya algo por ahí formándose. Pero, aunque así fuera, o sea, estamos hablando de que las presas tienen, están como en el 13, 14% de su capacidad. Entonces, está muy complicado ya. Tendría que estar como en el 30 para que pudieran destabilitar a todos los agricultores. Pero nada más para que te des una idea, ¿no? Estamos hablando de 220 mil hectáreas que normalmente se siembran cada año, de las cuales ahorita solamente autorizaron para sembrar 60 mil hectáreas. Sí, pues. O sea, ni la mitad. Es un 70% menos. Menos. Entonces, y económicamente estamos hablando nada más de cosas directas que se compran para el campo, como son insumos, los jornales. Claro. La parte directa que tiene que ver con la siembra. Se está hablando de 10 mil millones de pesos de afectación. Y falta lo indirecto. Lo indirecto es todo lo que a veces le prestan servicios a la gente que trabaja en el campo o que le presta servicios a los mismos agricultores fuera del campo, ¿no? Ajá. Entonces, sí estamos... ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues va a haber una contracción de la economía regional. Válgame. Ya lo vivimos allá en el 2002, 2003, la última vez que hubo una sequía así de fuerte. Ajá. Este, tuvimos una serie de afectaciones, pero económicamente se resolvió un poco más rápido el tema porque en aquel momento había subsidios, había apoyos a la agricultura. Es correcto. Que ayudaban a que el agricultor, pues, no estuviera tan debilitado como está entrando en este momento a la sequía porque tiene varios años en que los subsidios se le han quitado y, pues, no se ha capitalizado como debiera o como era en aquellos momentos, en aquellos años de la última sequía. Y también, pues, hay que ver que en los últimos años, por la guerra de Ucrania con Rusia, lo que está pasando en Israel, ha estado afectando la cuestión de los insumos. Claro. El precio de los insumos y les ha reducido sus márgenes de utilidad. Entonces, muchos de los agricultores también los afectaron en los últimos años con el tema del financiamiento. Les quitaron todo el apoyo financiero por parte de la financiera rural y, pues, definitivamente muchos de ellos, pues, no pudieron acceder a créditos con la banca. El que pudo acceder, pues, este año, por ejemplo, pues, a muchos no les alcanzó ni siquiera para cubrir la parte del crédito y los intereses, entonces muchos tuvieron que reestructurar. Entonces, los está ahorita agarrando, vamos a decir, hasta sequía en un momento complicado financieramente, hablando para ellos, sin apoyos y, pues, bueno, pues, y con un entorno mundial donde si les dieran chance ahorita de sembrar, de todas maneras la tuvieran complicada. Claro. Ahora bien, eso es para el agricultor, pero, por ejemplo, la gente que trabaja en el jornal, ahí todavía más complicado el tema, ¿no? Sí, mira, yo creo que va a haber un tema de movimiento demográfico. Ajá. Se va a dar la migración. Claro. Porque la sequía ahorita, por ejemplo, no las están dejando sembrar este año, pero hay que recordar que ahorita los jornales empiezan, pero en mayo del 2025 es cuando salen las cosechas y de ahí hay dinero para, y chorrea para todos lados. Claro. Entonces, este 2025 no va a haber, si no llueve el 2025, lo suficiente, vamos a tener otro ciclo igual y esto se va a ir para el 2026 y la recuperación va a ser por allá en el 27. Entonces, realmente, la afectación de ahorita se está dando siempre, afecta dos años posteriores, o sea, no es nada más el año 2024, ¿no? Exactamente. Entonces, esto va a tener una repercusión de dos o tres años si es que no llueve, si llegara a llover el año que entra, lo suficiente, y les dan la autorización para sembrar y todo, la afectación toda se va a ir al 26, pues, o sea, no es inmediata la recuperación. Claro. Entonces, la gente que trabaja en el campo, que ahorita no va a recibir sueldos, que no va a tener salarios, porque realmente lo que se está sembrando ahorita, pues, prácticamente son hortalizas y los huertos, pero eso no generan tanto jornal, porque es por ciertas temporadas cuando los contratan para hacer cortes, por ejemplo, en las cosechas. Sí. Y, definitivamente, esas personas que antes iban a la tiendita, al supermercado local a comprar, pues, ahorita la van a estar viendo bien pesada. Entonces, muchos de ellos van a querer venirse a la ciudad a buscar trabajo. Ajá. Este, y aquí en la ciudad, pues, no estamos tampoco tan, tan bollantes en generación de empleos. Claro. Eh, se van a querer ir a Hermosillo, se van a querer ir a la frontera, y definitivamente van a tratar de buscar alguna oportunidad en otra parte que no sea su población rural, ¿no? Claro. Entonces, demográficamente va a haber un movimiento, un desplazamiento de personas, eh, hay que estar preparados, esto también trae como consecuencia al vandalismo, vamos viendo el tema social. Eh, ¿por qué? Porque la gente no va a dejar de comer. Claro. Entonces, si se le tiene que robar, va a saber que lo van a empezar a hacer o a delinquir. Ajá. Para tratar de, de, de llegar de este, cosas a su, a su familia, ¿no? Para que coman o se salgan. Entonces, el panorama es desalentador, mi estimado José, en ese rubro. Yo creo que sí. Este, hay que estar preparados. La, 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 la parte social, vamos diciendo, de cómo, cómo ayudamos, ¿no? A esas personas, porque definitivamente van a necesitar ayudas, apoyos, eh, y, pues bueno, ojalá que el gobierno haga su parte, eh, buscando alguna especie de incentivo, apoyo, o no sé cómo le llamen, bono, para tratar de apoyar a las comunidades, a las personas que viven en comunidades rurales. Ajá. Que se dedican al trabajo del campo. Claro. El agricultor definitivamente, eh, pues, se va a contraer, va a decir, pues, no, no, no. Y esto no pudiera ser un, un anuncio como para reconvertir ya nuestra situación, eh, de generación de empleos acá en nuestra localidad. Sí, mira, yo creo que. Ver para otros rubros. En el, en el dos mil dos, dos mil tres, cuando fue la sequía anterior, muchos agricultores empezaron a convertir sus, sus tierras agrícolas de trigo. Ajá. Pasarlas a huertos de naranjas, de nogal. Ajá. Eh, buscando un producto que requiera menos agua y que al mismo tiempo le genere, pues, un ingreso importante. Claro. Este, al mundo, pero a veces eso, pues, es, 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 no todos tienen esa capacidad. Eh, pero también es, es, es importante otros empezaron, este, a producir cosas, a producir, de este, ciertos, eh, productos o a prestar ciertos servicios que empezaron no a venderlos en la localidad, sino a exportarlos o a llevarlos a otras regiones. Claro. Entonces, yo creo que sí, esto, eh, es como el, el, aquel libro cuentito que le llaman el, el de quien se llevó mi queso. Ajá. De este, si no lo han leído, pues, léanlo, está interesante. Quien se llevó mi queso, te dice que estamos tan a gusto en nuestra zona de confort que nunca estamos viendo, pensando que se nos va a acabar. Ajá. Entonces, ahorita ya se nos está acabando y yo creo que es el momento en que el agricultor debe de empezar a diversificarse. Claro. A tratar de ver cómo busca otras alternativas para generar ingreso y generar empleo y que sus familias sigan viviendo con la calidad de vida que tenían hasta el momento. Ya que se recupere el tema del agua y demás, pues, bueno, pues, que continúe con su tema agrícola, pero definitivamente ahorita tienen esa gran oportunidad. Ajá. De, de buscar qué hacer, de este, porque definitivamente si no diversifican, si no buscan hacer otras cosas, eh, la agricultura cada vez les va a estar dando menos, menos, menos. Claro, muy bien. Así está en el mundo. Eh, y aparte la autoridad de los tres niveles de gobierno también gestionar otro tipo de economía acá también para nuestra localidad, ¿no? Industria. Mira, yo creo que tienen, digo, en aquellas épocas de la otra sequía, te digo que, por ejemplo, el FIRA tenía programas de apoyo para subsidiar las tasas, declararon zona de desastre por el tema de la sequía. Entonces, aquellos agricultores que tenían créditos les bajaron los intereses para que buscaran ellos, para que se capitalizaran. En algunos casos hicieron reestructuras o quitas de plano, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a quitarles una cantidad del préstamo. Y con eso, pues, ellos empezaron, decían, bueno, pues, con esto yo puedo continuar y puedo seguir pagándole a mis empleados, por lo menos a los que trabajan de manera fija. Y así, o sea, el gobierno tendría que hacer algo, ¿verdad? Para ayudarles en este momento, por lo menos, para que mantengan cierta cantidad de empleos, este, los empresarios del sector agropecuario. Eh, porque si no les ayudan, el empresario va a decir, bueno, pues, ni modo, yo me retiro, ¿verdad? Y esto se va a convertir en un caos en nuestra región, pues, ¿no? Mira, desde que empezamos, está una llorona acá, Orlando Torres, le escurre el moco ahí, hombre, y sí, ¿no? Pues, es que, y si yo estuviera en su papel y fuera todo terrateniente como él, también estuviera preocupado, ¿verdad? El agrotitán de los deportes. El agrotitán de los deportes. ¡Qué ole! Entonces, eh, pero, pues, bueno, yo, yo te diría, consuélate, porque no solamente vas a ser el único afectado, eh, hay giros que van a estar muy, muy, muy afectados, como el de los, por ejemplo, el de la venta de automóviles, el de equipo agrícola. ¡Claro! Insumos agrícolas. ¡Claro! Los seguros, en general, la gente va a dejar de comprar seguros, eh, las gasolineras que vendían combustibles al, al campo, también. Sí, los fleteros. Fleteros, hospitales privados, doctores privados, farmacias, bienes raíces, la publicidad. ¡Ay, mamacita querida! Van a ser, van a ser, yo creo que en cascadas se va a dejar venir todo esto de manera muy, muy importante, ¿no? Es correcto. Muy bien. Entonces, no te me agüites, porque vas a ser parejo para todos. ¡Bueno, el pastoero, ¿no? Y la recuperación. ¡Ah, bueno! Y la recuperación también va a ser pareja para todos. Muy bien, cocinado como siempre, pero muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, amigos, a la auditoría.